Que ya, después de un divorcio, después de una separación... Empecé a hacer clases de surf, no te digo más. Sí, te ayuda. Ojo con los surfistas que son unos traviesos. Están buenísimos. ¿Qué pasa con Fede? Pasan cosas, en el mar pasan cosas. Sí, pasan cosas. Contame con Fede, Fede o con un surfista. No, Fede es lo más. Nos conocemos hace un montón de años. Tuvimos una historia que Fede ya se encargó de que la gente se entere hace unos años atrás. Varios años éramos niños. Él se enamoró perdidamente. No, mentira. Tuvimos una historia medio adolescente. Como nos conocimos también acá, trabajando. Y después de eso, nunca más, como que cada uno siguió su camino. Seguimos siempre encontrándonos, hablando buena onda. Y de repente nos reencontramos en este lugar que está buenísimo. En donde, nada, yo vengo cerrando toda esta historia y recién separada. Él, uno de sus primeros veranos, si no es el primero soltero. Así que disfrutando de eso, disfrutando de la obra que está buenísima. Y creo que los dos enfocados en eso, ¿no? Jugamos, nos molestamos, pero no pasa nada realmente. Entiendo, entiendo. Se entiende como una especie, no diremos de esteriqueo, sino de mareíto. Ya que están en el mar, van a poner mareíto más que esteriqueo. Se hacen una chichecita. Ya que estamos en el mar, nos mareamos un rato. Claro, se marean un ratito. Hacen olas, hacen olas. Escúchame, a ver, decime el día y mes de tu nacimiento. Porque tenemos a la numeróloga Piti. Ay, me vuelvo loca. A ver, tu nombre, tu nombre. Piti, por favor, no me tires sola de embarazo. Tu nombre real. Tu nombre real, si tenés dos nombres, decís todo completo. Micaela, Belén, Vázquez, el 24 del 11 del 86. Un nudo. Divina, tiene este año el 12-3, es más lindo de los números. O sea, que ya va a empezar, va a tener una propuesta de trabajo muy buena, popular. Pero súper popular, súper popular. Y puede ser bailando, puede ser alguna otra actividad también que va a ser muy buena para ella. Va a tener en tres meses recién una relación estable. Quizás por ahí, si ya lo conociste, recién en tres meses se ve que vas a estar preparada para un nuevo amor. Mientras tanto, hay dos dando vueltas que te tenés que divertir. Si no los tenés, te tenés que divertir mucho, mucho. ¿Cuál es lo que es divertirse en Mar del Plata, no? Ir a buscar lugares. No se le da miedo. No, no. Se lo voy a preguntar a Fede. No, 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 no. Andá a divertirte con algún surfista, con algún chico marplatense que esté relajado y que esté solito. Que son divinos. Con alguien, ¿no? El de la capital, el de Tucumán, del interior. Alguien que te dé, que sea cordial con vos. Dice que a veces, a veces te pasa un poco que decís, voy a ir a ver una numeróloga o alguien que me tiene las cartas, voy a intentar que no me condicione en cuanto te lo dice. Yo ahora salgo de acá, me busco dos. Digo, no, no, me lo dijo Piti, chicos, me lo dijo Piti. Me toca divertir. Claro. Igual el 12-3. No sé Piti a la vez. Pero esperá, el 12-3 tenés que saber aprovechar. Tiene una cosa de Sámbolo. Es muy bueno el 12-3 porque lo que te va a traer es esto, de divertirte, estar contenta, nuevas relaciones, nuevos vínculos. El 3 son las relaciones con nosotros, las personas nuevas que se van a cruzar en tu vida. Te recomiendo que te mudes, también que hagas un cambio, una limpieza en tus amistades. Vas a estar muy contenta en todo lo que tenga que ver las relaciones con los otros y hay mucho progreso. Es uno de los años más lindos de tu vida este. Te digo que lo vas a recordar. ¿En serio? Sí, escúchame, Mika. ¿Y cómo te llevas con Carpena? Pensé que se me venía el tsunami re bien, Piti, y estoy recontenta. La amo a Nora. Nora es lo más grande que hay. Es espectacular. Y las amo a todas ustedes. Siempre me habla de todas. No, es profesional, es divertida, me improvisa en el escenario, me hace... No, no, y es... De verdad, aprendo mucho. Bueno, es una institución del teatro. Acá en Mar del Plata es su casa, así que me lleva a todos lados, me recomienda...